ahora vas a ir a buscar la posición que es la posición tuya la posición viene aquí un peor ante el otro es la posición ah 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 Sí, pero no, no, a ver, cuando tú hagas eso, a ver de nuevo, la mano te tiene que quedar aquí, y mirando, que ahí tú miras, por aquí el lomo, el codo, para allá, y que es lo que haces, hala, hala este brazo, no, no, no es para abajo, es para aquel lado, para allá, hala de nuevo, engancha de nuevo el pie, mete el pie, y no, 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 no te tires, está tirando, levanta la cabeza, levanta el brazo, no, deje el pie, deje el pie adentro, mira, y mira, lo que hace aquella mano también, esta mano está abajo, esta mano hace esto, hala para ti, y esta mano también es la para ti, viste, y en serio, vaya, entonces tú sigues girando con la cabeza, sigues girando con la cabeza, y pon el pie ahora, delante de nuevo el pie, dale dos pies, dos, tres pies, párenlo aquí con el pie, vale, viste, a ver, mira el codo como está, tiene que levantar ese codo, y para dónde tener miradas ahí, mira, mira para allá y a darle, aquella mano lo que hace, hala para ti, hala para ti, hala para ti, gira, gira, sigue girando, sigue girando, y sigue levantando el pie, sigue levantando el pie, sigue levantando el pie, sigue girando, sigue levantando, hala, 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 ay, muy bien, a ver de nuevo, no lo que es, entrando y girando para el otro lado, brazo, donde dije que había que aguantar la baja del codo, buscar la tela, sale, sale para atrás, su ruto, Májate, májate, subrut, cuando digo subrut es para atrás, a ver, agarra, yo te dije que tenia que agarra, tu tienes que aguantar, buscar tu, como se llama la agarra, kumi, 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 k otra vez, va a ver si te sale ahorita y vuelves las manos las delante que hayan que al lado siempre aprendes que hayan que al lado ya sale enorme Muy bien, perfecto Mira el codo que está abajo No está hablando el codo, el codo está abajo Levanta el codo para arriba Como si estuviera sacando algo El codo abajo Antes que tú entres Lo primero que tiene que levantar es el codo Antes que tú entres Antes que tú entres Lo primero que tiene que levantar es el codo El codo está aquí Y yo voy a entrar Cuando tú el pie El pie tiene que ir junto con la mano Este pie tiene que ir junto con la mano Ya no Yo te voy a decir ahora Para atrás Entra ahora En ese momento, justo con el pie Agarra más tela Tiene que levantar bastante tela Ahí, agarra más Y el codo está para arriba Rápido ¿Te das cuenta? Vamos Vamos No está levantando Vamos Vamos, arriba Vamos, arriba El codo Levanta el codo Es mejor Es mejor Si tienes más tela Tú te lo comes Tienes que comer Entonces Cuando tú hagas esto Entra el pie Pon el pie El pie está A ver La sala de nuevo A ver Entra el pie Tiene que ir junto con la mano Ahí Y mirando para el otro lado Ahí Y adelante Muy bien Ahí muy bien Ahí muy bien Muy bien Esto aquí lo hace sin ver Como si fuera un martillo Aquí así Aguanta aquí Como si fuera una pistola Tiene una pistola Aquí así Entonces cuando tú entras aquí Esta mano viene aquí Mira para acá Ahí Y mira para acá Ahí Esa mano Cuando viene ahí Esa mano empuja Te empuja la mano a la cabeza ¿Viste? Te empuja la mano a la cabeza Y el brazo ese que hace Y la mano que hace Y no La mano no se baja Que hace la mano esa Se levanta para arriba El codo Y que hace esta mano Y que hace el pie ahora Después cuando esté así En un solo pie Se levanta Haz todo eso Haz primero el desequilibrio Haz todo el desequilibrio primero No Haz el desequilibrio Haz todo esto Esto primero Y después Y después Eso que hace ¿Viste? Vamos a hacer esto Mira Dale esto Si Mira para acá Eso es lo que tiene así Esta es la técnica de nosotros Vale señores Cruzar la gente A ver Vamos A ver A ver Agárralo Agárralo Desequilibrio primero Agarrate bastante tela Agarrate aquí Y cuando agarrate aquí Así A ver Agarrate aquí Así Y ¿Qué hace? Mira Ahí está Pero sigue empujando Viste Viste como tú haces el desequilibrio Sigue empujando Viste que se cae Pero mira Pero ya hizo así En el momento que ya Pon De nuevo Desequilibrio Mira que mi interés es desequilibrio No no es desequilibrio No es desequilibrio No es desequilibrio No es desequilibrio Aquí a la mano la primera que tiene que agarrar Mira Mira para acá Mira lo que hago Mira Mira la cabeza Junto con todo el agarre y todo el mundo Ahí No La cabeza Tiene que entrar juntos Primero con todo el mundo Levanta la mano para arriba Ahora para ti Vamos Y gira la cabeza Ahí Y gira la cabeza Y gira la cabeza Ahí muy bien Y gira la cabeza ¿Sí? No está hablando aquí Y gira la cabeza Tiene que entrar ahí Tiene que entrar ahí Tú tienes que hacer esto Que se queda así Ya Ahí muy bien Ahora viene Tú ¿Estás bien?